Ok, atención, Sweepers, Tips Quiero hacerte el amor sin más respeto Team Guarico El que exige la fiel y la nobleza Guarico Pero hacerlo como los amantes Toda me hace los pies a la cabeza Pablo, el máximo creador de Team Guarico Guarico Casi nada, Bebé Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio este final Siento que me diga el dolor Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará Envígame a tu lugar Y vuelve Desde Anaco La ciudad gasífera de Venezuela DJ José José El papito de Anaco ¿Cómo me lastima ese adiós? ¿Cómo seguiré mi vida si no estás? No puedo explicarle a tu razón Que mi error fue amarte más y más Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Nadie ocupará Nadie ocupará De mi alma a tu lugar Si vuelves Perdóname, perdóname No puedo explicarle a tu razón Cuando me estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Otro día más sin verte Salsa Salsa, solo para los que saben Cien por ciento Salsa, a simple vista Resaltamos entre los demás Salsa Cuarto Cuando estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Oh, oh Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Estar sin mí Algo que no tienes solución Es otro día más sin verte Sí, es un poco ilusión Díselo Díselo No lo engañes Sobre tu piel Sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas por verte mujer Dile que solo mis labios Van brillando sobre tu piel Tu piel Desde Venezuela Y para todo el mundo Tal vez te vi Quedé tu tema DJ José Vázquez Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Cielo aventura Cielo aventura Cielo amere Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Se quema, se quema, se quema, se quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque sin tu amor Tal vez te vi Tal vez te vi Quedé verte más Preocuparme por ti Pero el destino Separo 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 Tu amor Y ahora yo Y ahora yo La calidad que buscabas Dime 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 si es que acaso Soy un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que deben los míos Producción J.A. El Rincón Musical de Tito Dime ¿Cómo llego a ti? Necesito alguna pista Acepta el destino Tú has nacido para mí Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que deben los míos Producción De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que deben los míos Conmigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Un pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Digo ferrontera que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo No se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Piazue tema menor Escucha a la chamita Escucha a la chamita Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que te ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Sin fame Mereces respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que te ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Y hoy Que tú abandonaste Tim Guarico Mirando cosas viejas Pero eran un reflejo Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mi sueño No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Mirando cosas viejas Hallé una foto En ella se veía Besando mis ojos Quisiera ahora Quisiera cerrarlos Y sentir Lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido un poco No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Deje de frecuentar Deje de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Pablo El máximo creador De Guarico No me acostumbro No sé vivir sin ti Como un loco Hice mitosas Para comenzar De nuevo Probé mil rutas Todas dan a ti No me acostumbro No sé vivir sin ti No, no, no No sé olvidar Tu recuerdo En mi memoria Y como yo lo quiero Yo lo dejo ahí No me acostumbro Que no No sé vivir sin ti Y te repito Que no puedo acostumbrarme Que no daría El despertarme Porque estuviera Conmigo aquí No me acostumbro No puedo No puedo No puedo No sé vivir sin ti Es que cuando el amor Se siente así tan dentro Se le convierte en un infierno Al corazón No me acostumbro No sé vivir sin ti Esta soledad Me está acá abajo Me está matando Y en el silencio Extraño tu voz No me acostumbro No, no No sé vivir sin ti No soy libre Porque me siento Que estoy preso En aquel tiempo Música Gracias por ver el video.